hola hola chicos y chicas como están hoy les traigo un vídeo de uñas esta vez las hice más fácil y más sencillas de verdad y bueno me gustó mucho el resultado porque no sentí nada incómodo no como otras ocasiones que he hecho mis uñas y que tenía así como que miedo de utilizarlas o miedo de hacer mis cosas porque se me iban a salir bueno hoy les enseño cómo las hice están súper fácil y bueno si te interesa este vídeo puedes seguir quedándote a mirar el tutorial lo que vamos a utilizar son estas uñas o tips que creo que algunas chicas le dicen así esta de acá yo las compré en don quijote son blancas y también estoy utilizando bueno voy a utilizar este set de gel acá tiene por ejemplo la base el top que es el transparente normal tiene también para remover el gel todo y también voy a estar utilizando un pegamento que es para uñas y la maquinita la lámpara con la luz este ultravioleta es la que voy a estar utilizando y también por último voy a estar usando una tijerita para recortar lo que son mis uñas porque esté para esto decidí mejor cortarlas así que lo primero que voy a utilizar va a ser una lima y voy a limar un poquito mis uñas porque cuando las limo un poquito a la hora de pegar la uña se me hace mucho más práctico porque éste se pega más fuerte y ya no anda como que despegándose muy rápido y luego vamos a cortar las uñas no es este recomendable bueno en mi caso no me sirve de tener las uñas largas para poder ponerme estos tips así que decidí cortarlas ponerlas un poquito más pequeñas de por eso que utilice esta tijerita de tijeritas de bebé pero me gusta porque corta mucho mejor no es tan diferente así como que cuando la con la corta uña la cortas en pedacitos y bueno esta de acá me gusta más así que para esto vamos a reclamos a cortar pequeñas las uñas luego voy a estar utilizando este pegamento para esto vamos a medir las uñas para que vamos a medir por ejemplo el tamaño de cada una yo utilizo pequeñas porque mis de mis uñas son delgadas no son anchas voy a ponerle el pegamento hay una barrera que también tienes que es hasta donde donde puedes poner la la uña ya no puedes levantar esa parte no pues como que ponerla más a más arriba tiene como una una barrera y que no deja ella como que ponerlo más arriba por eso por esa razón fue que yo corte en mi uña luego vamos a esperar unos segundos nada más y ya está bien pegada a las uñas de esta misma manera vamos a hacer en las demás para esto si me tarde un poquito porque bueno son más más dedos así que este tenía que medirlos y dejar que se peguen muy bien las uñas luego de pegarlas yo decidí cortarlas y luego de pegarlas yo decidí cortarlas y luego de pegarlas puedes cortar en lo que lo que es el largo de la uña y después lo que vamos a hacer es vamos a limar yo no las quería tan cuadradas las quería como que un poco medias en punta pero que no tenga una punta super filuda no sé no sé cómo explicarles en la forma de la uña pero en ese momento quise darle esa forma entonces para eso si me tardé un poco en hacer en limar las uñas porque si tarda bastante lo bueno que esta lima que venía junto con este set era muy bueno y bueno ya tengo más o menos la forma y la y la altura a lo largo de la uña como yo realmente quería mis uñas así que como ustedes ven ahí está como es que me quedaron ya si ustedes la quieren más largo más corta eso ya depende de cada hora ahora voy a estar utilizando la lámpara para esto la voy a acomodar y voy a estar utilizando primero lo que es la base supuestamente dice ahí que te dura unas dos semanas vamos a ver si es que es cierto que dura dos semanas el gel en las uñas para mí es más práctico el gel así en forma de esmalte porque el otro es más así como pegajoso y se me hace más trabajo así que para mí se me hizo bien rápido hacer estas uñas la verdad que si me encantaron me gustaron y me quedé fascinada porque dije no pues ahora ya no voy a tener la necesidad de hacerme otra cosa así que dije tal vez otro día me lo haga con un solo color diferente ya pudo tal vez después ponerle un diseño ya depende de cada una no pero yo en este caso no tengo otro gel así a la mano entonces por eso solamente hice uñas francesas después de ya poner la base también ya éste le ponemos lo que es el top cut creo que le llama ok luego después ponemos en la lámpara y así es como me quedaron las uñas chicas a mí me quedaron bueno a mí me gustó ya que yo no soy profesional y experta en uñas pero esta es la primera vez que me han gustado mis uñas como sinceramente me han gustado mucho las uñas espero que ustedes también les haya gustado chicas y si les gustó regalamos dedita arriba y bueno nos vemos hasta la próxima bye bye y